Música 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 Ey que pasa fauna videojueguil, estamos aquí en el ebook atlac en Fenes Castro eis a torni porque estoy cansado Bueno, lo dejamos por aquí estamos en un apasionante juicio Hola Da igual, da lo mismo El capítulo anterior empezó Erick haciendo tonto, ahora empieza el Daniel como sea El próximo seré yo ¿Vale? Tu puta madre Vamos a ver Vale, tú, tú, como sea Estamos aquí en el apasionante juicio para defender a Maya del asesinato de su hermana ¿Qué respondemos? ¿Decimos que mientes? ¿Decimos que el inspector miente? Vamos a ser serios en este momento Somos unos falsos de mierda Yo creo que yo creo que tenemos que ser más ¿Sí? Creo que tenemos que ser serios en este caso Mientes Yo diría que mientes, que he hecho por mientes Sí El inspector El inspector no es en plan que miente Bueno, ahora sí, tú estás hablando toda la enfocación El inspector lo que pasa es que es un poco gilipollas Sí Sí, sí, sí Lo he dicho, lo he dicho y reflexionando que me ibas a decir eso Entonces, ¿qué hacemos? ¿Miente Edgeworld? Soy un falso ¿Cuántas a favor de soy un falso? Yo digo... ¿Cómo ganado? Nos salíamos el... Es que si sale dos de dos hay que dejar un empate Hay que dejar una semana para pensar Y no tenemos ese tiempo ¿Quién es el inspector? Vale, sí, para ni uno, para otro el inspector Vamos a para el inspector Vamos a para el inspector Inspector... Chicle de zapatos Nunca me acuerdo, tío Usted ha mentido ¿Cómo ha podido darme un informe falso? ¿Eh? Yo creo que... Inspector... Gamchu Aquí tengo que decir Gam... Tengo que decir Gamchu Tengo que decir Gamchu ¡Tss! Venga, vamos a ir ¿Quién es su? No lo digo, pero el sí suyo ha sido... Me ha decepcionado ¿Cómo ha podido darle el informe equivocado? Yo... Lo siento, señor Ha cometido un error, inspector Esto no va a beneficiarle de cara a futuros asistentes ¿Qué? ¡Pero señor! Entregue este informe al tribunal, su señoría De acuerdo El tribunal ha aceptado la prueba No... Lo ha hecho bien, ¿no? Esta vez, ¿eh? No, esta... Bueno, así, así... Y bien, su señoría Esta prueba Deja entrever Que la víctima estaba señalando a su asesina Creo que... Creo que es una conclusión lógica, sí ¡Ajá! ¡Diablo! ¡Uy, coño! Se me ha ido de la olla ¿Cómo era? ¡Diablo! ¡Diablo! ¡No! Grande Alejandro La... 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 Es que... Oye... Cambiar de un acento caribeño a un acento del norte... Pues... Cuesta, ¿no? No, pero... A veces lía La acusación... Desearía llamar a la siguiente testigo A la siguiente testigo Una prueba... Una pobre inocente que presenció el asesinato Que la testigo Epion May Suba al estrado ¿Qué tiene esta de inocente? ¿Por qué se ponen...? Su nombre, por favor ¡Diioooos! ¡Vaos! Y quiñito No lo he visto Epion May A su servicio Da ni guiña el ojo con la lengua Sí Tío, pero que pintas de guarra, ¿no? Ya ¡Orden en la sola! Otra vez puede Gamsu, tío Un testigo... Un testigo... Puede provocar una reacción así No puede No puede... Es que... No me cojas esto, tío No puede provocar una reacción así Que los testigos se pongan de hacer guiños impropi... Impropios Por favor, que si no, no se escuche Vale, vale, vale Oh, su señor... Si, su señoría Esto tiene mala pinta Ya se ha ganado a todos los hombres de la sala ¡Ja ja ja ja! Incluso a mí ¿Dónde estaba usted en la tarde del 5 de septiembre cuando sucedió el crimen? A ver... ¡En mi hotel, creo! ¡Chupándola! ¡Llegué al hotel después de almorzar! Y su hotel está junto enfrente del bufete de Fei en Koh, ¿no es cierto? ¡Chau! ¡Exacto! ¡Grandullón! ¡Ahí es donde trabajo! ¡Ya sabes! ¡Un hotel! ¡Cuéntanos lo que pudo ver! ¡Chon, chon, chon! ¿Le das o qué? Eran las 9 de la noche. Estaba mirando por la ventana y de repente... ¡Bam! ¡Dentista! Se le quedó la gocepita así. ¡Oh! ¡Vi cómo atacaban a una mujer de pelo largo! Y su profesora era esa chica tímida, sentada en el sillón de los acusados. La mujer se echó a un lado y salió yendo. Pero esa chica la alcanzó y la golpeó, y la golpeó. Sí, no digo, no era nada. Es que me he confundido, pero claro, me habían pegado a mí, bueno. Entonces, la mujer del pelo largo se desplomó. ¡Y ya está! ¡Y eso es todo lo que vi! ¡Todo y de todo! ¡Todo y de todo! ¡Quiño! ¡Al! ¡Mmm! ¡La tengo bien, lobo! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Has hecho una declaración muy dura! ¡Jajajaja! Sí. Y bien, sí señoría. Es un testimonio bastante sólido. No veo porqué... No veo porqué se... Sólido es lo que tiene en todas las piernas. Podemos parar ya, tío, que me estoy muriendo. Somos unos verdes de cuidado. Sí. Un momento, su señoría. Rojo. Vamos a ver, vamos a parar. Al luego. Sí. Sí, señor Roy. Perdón. Castro. Eso. ¿Y mi interrogatorio? Pensaba que el testimonio del testigo era bastante firme, ¿no cree? Señor Castro, usted era suplente de mi hacé, ¿me equivoco? Supongo que conocerá bien sus técnicas. La ha chupado por... La técnica de la campanilla. Bueno, si quiere. Su forma cobarde de encontrar contradicciones en testimonios perfectos. ¿Cómo se atreve? ¡Imperialista! Y bien, señor Castro. ¿Quiere interrogar al testigo? Pero el que no querría. Sí quiero comenzar interrogatorio. Aunque solo sea por fastidiar a Edgeworth. Perdón. Filo... No, eso ya no. Filo, dale. No, creo que Edgeworth ya está bastante bien. Tiene que tener algún punto débil. Muy bien, comienza su interrogatorio. ¿Interrogatorio? Declaración del testigo. Bueno, esto era a las 9 de la noche. Estaba mirando por la ventana y de repente... Vale. ¿Presentad ya? Te voy a ver el móvil. Ah, vale, vale. Sí, sí, era a las 9 de la noche. No, no suelen a... Muerte por golpe con... ... objeto contundente. Pude seguir comida varias minutos. Vale. ¿A qué hora ha dicho que era a las 9 de la noche? Es que dice que era a las 9, pero a los 20 se le estaban hablando. Pues, la presentamos. Sí. Espérate. Está clarísimo. Pienso yo. No, no, no. No, no, no. Presenta, tío. Tenemos 4 o 7. Mírate el tiempo. Tenemos 4. Técnicamente tenemos 3. Yo pienso que esa es la buena. Pero si estamos ahí y se nos dice que no, pues... Sí, venga. Vamos a presentar. No, a presentar. ¿Qué haces? No, no, no. Pero presenta, pero si... Sí. ¿Pues qué hizo eso? Soy una bolleurista. Eh, ¿por qué? ¿A qué se refiere? Soy una bolleurista, de mierda. ¿Por qué miraba por la ventana? ¿Esperaba ver algo? Eh, bueno... Yo... Me estaba empotando contra la ventana, así que... No tenía más remedio. ¿Qué? Ya está. No puede escabullirse con tanta facilidad. Yo tenía un... Un... Digo... Que le deis coño. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Ha hecho así! Ya no tienes que decir nada más. ¡Venga! ¡Declaración acabada! ¡A la mierda más! ¡Ya he hecho una mierda! ¡Tenía un presentimiento! Y yo presiento que lo que quiere es evitar la pregunta. Voy a insistir un poco más en este tema. Adelante. Adelante. A ver hasta donde puedo llegar. ¡Hasta dentro! Adelante. 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 ¿Alguna razón tendría para mirar por la ventana a esa hora de la noche? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Señor Castro. Deje de atormentar a mi chico. Sí. El fiscal se parece a lo rara que este, eh. Con la infanta muerte. O sea, con... Adelante. Sí, la está atosigando con preguntas absurdas. No debería estar permitido. Se ve eso excesivo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Bájate las bragas! ¡Silencio! Otra vez con voz de gancho, tío. Señor Reid. Castro. Tiene dos tetas como dos sarténes. Cuando te miro se me fríen los huevos. Dios. Queda no sé qué. No sé qué has dicho. Pobre chica. Pobre chica. Pobre chica. Pobre de mí más bien. Usted miraba por la ventana. ¿Qué más cosas vio? Deberíamos volver atrás y presentar lo de la prueba de la conversación. Dale atrás. No, no. No tenemos. No tenemos. Presentar. No puedo presentar. Espérate si hay que mirar una cosa. ¿Qué día murió? El 5 de septiembre. Se va a morir de aquí. Sí, sí. ¿Se va a estar esto? No. No es esto. No es esto. No, no es esto. No, no es esto. No, no es esto. No es esto. Señoría. ¿Qué opina de la declaración del testigo? No estoy seguro de entenderlo. Claramente contradice él. Yo creía. No parece muy seguro, señor. Castro. Lo voy a decir hasta el final de la serie. Protesta denegada. Creo que eso no me ha hecho ganado tanto. Pues. La próxima vez nos paramos un poquito a pasar. Vale. A ver. Yo creo que estaba muy claro. Yo también. Estas cosas parecen claras, pero el juez no te lo acepta así por así. Mira. Pero. Porque la llamada está igual dormida mañana. Mmm. Puede ser. Nos vemos esta noche a las nueve. Claro. Te he enseñado aquí. Te he cagado. A ver. Venga, va. Dale a mirar. Es como te van a una mujer de pelo largo. Presión. Un momento. Esperito. La mujer de pelo largo era Mía Zei. Mmm si. Era Esbelta. Algunos incluso dirian que es guapa, pero claro, con estas Zetas yo mejor. ¿Alguno? ¿Y su agresora? ¿Por qué crees que era la acusada? Bueno... Tenía aspecto adolescente, las mujeres nos fijamos en esas cosas... Miren, era ella, ¿vale? Y ya está, o sea... En la escena del crimen solo había una persona que se ajustase a esa descripción. Es un testimonio muy sólido, su señoría. Es verdad. Un momento, ese testimonio es una birria. ¿Qué? Señorita May, creo que usted... ¿Nos está contando la verdad? ¿Realmente vio a la acusada? ¿Glops? Señor Castro, ¿qué es lo que pretende? Que tengas solo con el micrófono, porque si no, vamos a estar cambiando de manos cada dos por tres. Sí, ¿de qué va esto? ¿Alguien me lo explica? No entiendo nada. De acuerdo. Si usted realmente vio a mi cliente Maya Faye, se habría fijado en su ropa mucho antes que en su físico. La gente no suele llevar este tipo de ropa, salvo ella. No soy un experto en moda, pero su peinado tampoco me parece muy habitual. Sin embargo, la testigo no ha mencionado ninguno de estos elementos. Está mintiendo. Como una villaca. Pero... No sabemos si iba vestida así la noche del crimen. Yo se lo conf... Yo se lo confirmo. Yo pude verla. Y... Chiclesapato, también. ¿Qué tiene que decir a esto, señorita May? ¿Qué quiere que diga, abogado de Pocopilla? Yo vi lo que vi. No quise detenerme en detalles insignificantes, querido. Señorita May. El tribunal le ruga que no omita detalle alguno en su declaración. Otra vez, tío. Lo siento, señorita. Seré buena. Se lo prometo. Ofrezcanos de nuevo su testimonio, por favor. Diablo. Casi la dería. Ya lo vi todo, se lo aseguro. La víctima, la mujer... Esquivó el primer ataque y yo de la... Espera, espera. Y yo hacia la derecha. Luego, la chica hippie fue detrás de ella. La golpeó con el arma. Yo lo vi. Ese... Reloj con forma de estatua. El pensador. El pensador. Y bien, no me sorprende la precisión de mi testimonio. Jeje, se la chupo. A ver, tío. O sea que es aquí donde podemos empezar a rezar. Eh... Sí. Espera, espera. Tengo que hacer un hincapié en esto. ¿Por qué? En cuanto Lucas ha dicho, podemos empezar a rascar. Alejandro, como un roñoso... Chiste de mierda. Ha cogido y ha empezado a rascar la mesa. Con sus manos. Ya está. Era un paréntesis. Para que veáis, la pena que da. La liga de Nacho. El inventa a mí la culpa. Hijo de puta, hijo de puta. Bueno, vamos a seguir, venga. Tú... Protesto. ¿Ya? Sí que da pena, eh. Venga, venga. A ver, te toca a ti, te toca a ti. Eh, sí. Pero... Ojalá hubiese sido tan precisantes. Que comience el interrogatorio. Chon, chon, chon. Chon. No. ¿Cómo quiere que amante a eso? Ah... A ver, es que también. Lo de... A ver, ¿por qué aprendemos de los errores si presionamos en... Eh, casi? Porque es que sí, nos vamos creciendo. Sí, sí, nos estamos creciendo. Después cortamos y por lo mejor no. A ver, vale. Va, va, va. Más pescita, más pescita, eh. Entonces, me vio a mí. No. Imposible no ver ese pelo de punta. ¿Pelo de punta? Que la testigo se abstenga de atacar personalmente al abogado de la defensa. Ya, la ataca de la defensa no lo ha hecho nada. Ah, vale. He sido mala. Joder, lo siento. Muy bien, prosiga. Ah, ni prosaica. Ja, 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 ja. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Cuando dice... ...hacia la derecha. Se refiere a su derecha. ¡Ah! 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 ¿Con qué mal cojo el cuchillo para asesinar diuuuuh? ¡A mi derecha! ¡Sí! 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 ¡Soy contento, señor Castro! ¡Presigue! ¡Ah! 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 ¡Qué bien le bien acordarse ahora de su ropa hippie! ¡Ah! Es lo que usted dio, lo que ella llevaba. ¡Ah! ¡Y también llevaba un muño! Ah! ¡Grandpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Era yo. ¡Ay! ¿Qué ocurrió entonces? Vamos con esa arma yo aquí. Dale presión, dale presión! ¡Un momento! ¡Las técnica del martillo! ¡Hey! ¿De dónde salió el arma? La cogió del escritorio. Comprendo, ¿y qué tipo de arma era? Ese... ese reloj con forma de estatua, pensaba. Bueno, sí, creo que no tengo nada, da la presión. ¡Cuidado! ¡Un momento! ¡Uh, un reloj! Esto, ¿ves? Esto ya se menciona en otros testimonios. Y bien, no me voy de esa forma, abogado. No se puede ganar siempre. Ah, no, pero creo que voy a conseguir algo. ¿Podemos presentarlo? Ese... ese reloj con forma... Dale, dale otra presión. No, aquí está suena. No, es lo mismo, el anime. Sí, dale a presentar, dale a presentar y... No, pero, pero, pero... Venga, no, pero, vamos a mirarlo. Esto ya dice, parece una estatua de pein de... A lo mejor es una teoría loca, pero a lo mejor saben por qué lo saben. Porque a lo mejor fue ella la que colocó el... Y escuchó al... El sabor de pezadora, no sé, no lo hago. Pero... Seguro que su primer testimonio era obra de Echkui. Pero este nuevo testimonio es realmente suyo. Es el momento de atacar para que diga toda la verdad. ¿Presenta algo ahí dentro? Del reloj, en lo de... Sí, el último. Ha hecho un parón ya. Y ese... Pero, mira a ver si hay otro... Solo hay ese, ¿no? Solo hay ese. El otro era el de la otra... El del otro... No. A siempre. ¿Dónde estamos? Menos mal. Bien. Señorita May. Lo que nos ha contado es muy revelador. ¿Un revelador? ¡Ah! ¿Eso le gustaría de verdad a Bogatón Malo? Ya verás, hijo de puta. Usted dijo que la estatua del pensador era un reloj. Pero no hay forma de saber ese detalle a simple vista. ¡Glops! Otra persona, en la misma situación que usted, también dijo que era un reloj. Y fue declarado culpable de asesinato. ¡Glops! 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 ¡Orden en la sala! Señorita May, ¿por qué sabía que era un reloj? ¡Glops! Estaba tragando, ¿vale? Es que no sabía cómo invitar al club así realmente. La testigo presen... La testigo presenció al crimen con sus propios ojos. Eso es lo único que importa. La defensa intenta complicar el caso con sus preguntas absurdas. Sí, es cierto. Retira su pregunta, señor Castro. ¿Dónde estamos? Bueno, las preguntas son mi única herramienta. Y he descubierto varios asesinos gracias a este tipo de preguntas. Creo que se nos va acabando el tiempo ya, eh. Bueno, tan solo a uno, jajaja. ¿Qué? 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 ¿Qué sucede? Tendré que hacer otro movimiento de tetas. Sucede que quiero que me responda. ¿Por qué sabía que era un reloj? Pues... yo... Por... por el sonido, eh... Sí, escuché cómo marcaba la hora. Así que estuvo en el bufete de Fay&Co. No, no he dicho eso. ¿Para qué iba a ir allí? Lo escuché desde mi cuarto del hotel y la chupo. El bufete de Fay&Co, donde tuvo lugar al crimen, está muy cerca del hotel. Puro haber oído el reloj perfectamente. ¿Y bien, Castro? ¿Satisfecho? No, su señoría. No puedo rendirme ahora. No los doy porque... No pudo sonar. ¿Y sabéis por qué no pudo sonar? Porque... eh... lo que hizo Mía, antes de intentar darse la malla, era quitarle todo el dispositivo electrónico y meter dentro los papeles. De... de un caso de... no sé, que estuvo hablando con Maya mediante... mediante teléfono. Al principio del caso. Así que, bueno, mmm... yo digo que no pudo sonar. No... no sé si estamos del todo de acuerdo. También es posible que... también es posible que no pudiese oírlo, pero yo creo que directamente que no tenía. Y aquí no son algún lado. Yo creo que es... no pudo sonar. No pudo sonar. Y yo creo que sí. Bueno, pero... eso mejor lo respondemos en el siguiente episodio. Así que... espero que os haya gustado. Si os gusta, dale like. Y si os gustamos... Comentar, compartir. Exactamente. Si no, no vamos a ninguna parte. Así que nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Que tengáis mucho like y encontréis muchos bugs. Adiós. Adiós. Adiós.